¡Hola Freddy! ¡Ay! ¡Hola Pony! ¿Han visto el vario nocturno? Que ahí ha sido un informe de otra vez Jejeje, bueno, ya le conocís ¡Sí! Bueno, le recogemos aunque es difícil mientras se sube esa de cabeza de Fenley Falsa Bueno, como estás viendo él no está por aquí Así que, ¿por qué no le buscas a otro sitio? ¡Guardia nocturno, te voy a patear el trasero! ¡Ay mamacita! ¡Ah! ¡Espera! ¿Has visto el guarda? ¡Estás locura, si de esa caja aquí! No, ¿es Freddy? ¡No! ¡Solo usando un gran maldito máscara en el respuesto! ¿Entiendes? ¡Usa tú, maldito vecino! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Malacita! Si es el Freddy, ¿por qué se abandona con la maldita de Tenna? Bueno, eso es el porqué asustado ¿Asustado? ¡Te voy a patear a esos ojos! ¡Gotsy! ¡Tálmate! ¡No! ¡Es que soy un único en este! ¡Si tú querían ver eso, es una disfraz! ¡Niño! ¿Qué opinas? ¡Yo no sé si es Freddy! ¡Sí! ¡Solo que quiero que estas ricas ceoritas tidesensuales ¡Vilas! ¡Ya venidos! ¡Acabo! ¡Muestra a tu caramba guardia nocturno! Eh, Foxy, ¿eso es trampa? ¡Ay! ¿Sabes qué? ¡Ya no soporto! ¡No puedo ver a los periodistas aquí! ¿Dónde están en Freddy? ¡Freddy! ¡Hola! Bueno, pues ahora andemos en los Freddy's ¿Cuál? ¡Maldita sea de ahí! ¡Te voy a ver! ¡Me voy a caso! Eh, ¿qué pasa cuando aquí? Pues creemos el guardia nocturno ¡Eres el guardia nocturno! Hmm, creo que fue ese Freddy ¡Seréis, maldito, que tú eres Freddy! ¿A tu idiota de dónde verás? ¿Abogado como idiota? Eh, yo sigo sin entenderlo No sé, espera, ¿qué hora es? ¡Eh, amigos! ¡Maldita! ¿Qué hora es? ¿Qué era la hora? ¡Cincuenta y nueve! ¡Cinco cincuenta y nueve! ¡Aquí está el cuadro de atorno! ¿El guarda? ¿La guardia? ¡Las pilas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Soy Freddy, ya lo sabíes, que no! ¡Bye, mamá! ¡Ay, no, no! ¡Soy Freddy, ya lo sabíes! ¡Soy Freddy, ya lo sabíes! Gracias por ver el video.